Ya yo traté, ni nada, ni nada, ella en un viaje sube, súbete a la nube y ve, a ver si va, a ver si va, a ver si va, ella no quiere carga, es una persona que valga, ella sale de la barra y a tu le pichea, te digo que ya traté, ni nada, ni nada, oye May, dile a tu amiga que deje el guille, que la estoy velando desde que llegaron inclusive, tengo lo que pide, yo no sé por dónde viene May, dile que no hay miedo, dale, trájela, trájela, que si se tiran, se arrepentirá, yo le voy a la falda, baile trago yo jele y la manto por ley, trájela, y así se tiran, se arrepentirá, yo le voy a la falda, baile trago yo jele y la manto por ley, y lo que me gusta es cuando ella lo mueve y lo sacude, no lo dudes, que se llama suelta, voy a ser que sude, que aguante el contigo de este kit, con un flow no llega como mi pa' que vacile, no lo pienso y rompe el piso, no lo hace un compromiso, ando con mis quiteres que no pide permiso, se te pega ni más, así que dale pa' atrás, que eres farandulera y más cuando andas a escapar. Y hoy, si así cae lo, mato, mato, sato, sato, me pongo cuando yo la veo, ella se rio, se la busco, se pide calor, yo seguro que yo la pillo, pillo, le paso cepillo, freguillo, yo quiero un cárcelo, sato, me pongo pa'l castigo, yo sé que es bueno, la pinta, cura te dale, traila, traila, que si se guille se paga, yo sé como tratar, la pumba, el pique te, suelta, no se moja el galet, y vete, soltando la falda, falda, virate de espalda, y quiero tocársela, calza, 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 bebé, dile a tome, el front ese. Oye, May, dile a tu amiga que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron Inclusive tengo lo que pide Yo no sé por dónde viene, May Dile que no hay miedo, dale, tráigela Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy a yo la falda Bueno, traigo yo que le la manto por ley Tráigela Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy a yo la falda Pero traigo yo que le la manto por ley Directamente desde la isla del entretenimiento Jordi Nova Bueno, Badlands Dile que esto es mucha calidad Oh, Onix Live Music Yo, yo La isla de J-Bab Tú sabes que hacemos la diferencia Baila Dexter Mr. Green Rayla DJ Young Rayla DJ Young Estamos ready Dile que la jota, baby Hey 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 beat P maar Hey Google 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 Tú y yo la veo, ella se dio, se la busco, se pide calor, yo seguro que me la llevo.